¡Es que no! ¡Es que no es maña! Está bonito, ¿eh? Ahí... ¡Está bien! ¡Ocito! ¡Y se envía el oso! ¡Y se envía el oso! ¡Ay, mira yo! ¡Y se envía el oso! ¡Viene, viene! ¡Ay, está sus patitos! ¡Qué lindo! ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, qué bonita! ¡Mira! ¡Nadadores! ¡Mira, ven acá! ¡Ven acá, para que la vean a correr! ¡Pero cero, pues, hija! ¡Tú tenés que ver! ¡Mira, no, 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 no! ¡Ay, qué bonito! ¡No, no, 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 no! ¿Qué grande, tío? ¿Qué? ¡Osos! 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 ¡Osos de anteojos! ¡Osos! 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 ¡Ostras! 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 ¡Tremendo! ¡Osos! ¡Tremendo! ¡Agua, pato! ¡Osos! ¡Ah, bien! ¡Mira! ¡Mira! ¡Dónde está! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Lces, todo! ¡Mira! ¡Se, va! ¡Osos! ¡Vamos! ¡Está allá! ¡Está allá! ¡Está allá! ¡Está allá! El oso panda.